Yucatán mantiene su posición como la entidad más segura del país, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, colocó nuevamente a Yucatán como el estado más seguro en el inicio de este 2023, con una tasa de nueve veces menor a la registrada a nivel nacional. Yucatán mantiene su lugar como la entidad más segura de todo el país al colocarse en el primer lugar con la menor incidencia delictiva al registrar una tasa de catorce punto setenta y nueve delitos por cada cien mil habitantes, producto de los fuertes esfuerzos del gobernador Mauricio Vila Dozal para conservar índices de paz y seguridad en la entidad. De acuerdo con lo dado a conocer con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado registró durante enero del dos mil veintitrés una tasa de catorce punto setenta y nueve delitos por cada cien mil habitantes, cifra más de nueve veces menor a la registrada a nivel nacional, que es de ciento treinta y tres punto treinta y cuatro delitos por cada cien mil habitantes. En ese sentido, Yucatán conservó buenos índices de seguridad al reportar las tasas más bajas del país, delitos como homicidios, dolosos, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a traucente, entre otros. Esto, producto de la implementación y estrategias como Yucatán seguro impulsadas por Vila Dozal, la entidad, con la menor tasa de homicidios dolosos del país, al registrar cero punto cero nueve casos por cada cien mil habitantes, un valor que es más de diecinueve veces menor a la nacional, de uno punto sesenta ocho casos por cada cien mil habitantes. De igual forma, Yucatán se colocó en el primer lugar del país, entre entidades con menores tasas de robo de vehículos, de cuatro redes al registrar cero punto diecisiete casos, tasa significativa menor a la nacional. También se colocó en el segundo lugar como menor tasa de robo a casa habitación, en el robo a traucente, al registrar cero punto sesenta casos y cero punto nueve casos por cada cien mil habitantes, respectivamente ambas tasas por debajo de la media nacional. Se encuentra en el sexto lugar del país como entidad con menor número de casos de extorsión por cada cien mil habitantes a nivel nacional, al registrar cero punto cero nueve casos, cifras también menor a la nacional, y se registró una tasa de cero punto cero ocho en feminicidios por cada cien mil mujeres. De esta forma, se reflejan los resultados obtenidos a través del programa Yucatán Seguro, con el que el gobernador Mauricio Viladozal está dotando de equipamiento tecnológico, fuerte capacitación a la policía, para pasar de dos mil doscientos cuarenta y ocho cámaras y seis mil setecientas setenta y cinco, y de cien arcos carreteros a doscientos diecinueve se creó el C5I, y la academia de policía pasará a ser universidad policiaca, a lo que se asume el moderno helicóptero Bell 429, considerado como el mejor equipado en su tipo en toda Latinoamérica, así como la lancha, el objetivo de motivar a los elementos policíacos y mejorar sus condiciones laborales es para que respondan con honestidad y compromiso en el trabajo de velar por la seguridad de cada uno de los yucatecos.